Hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que bueno, es una jornada deportiva, recreativa, un momento de encuentro, de visibilizar una población muchas veces vulnerable, y bueno, sensibilizar en todo lo que tiene que ver con muchos temas relacionados a las personas con discapacidad, y bueno, qué mejor que hacerlo este día, y bueno, y acompañarlos en todo lo que es la lucha de sus derechos. ¿De qué manera participan, más allá de las instalaciones, en el Centro Vasco de Necochea? Bueno, nosotros estamos felices de recibirlos, tenemos una casa adaptada para todo el mundo, para que cualquiera pueda venir, con unas poquitas consideraciones los pudimos recibir, y estamos muy contentos, hay mucha gente aportando en realidad, el trabajo mayor lo hacen ellos, nosotros hacemos simplemente el recibirlos en casa y brindarles algo rico, y bueno, y el corazón, para que sepan que esta es la casa de todos. Bueno, Sandra Antenucci, bueno, ¿qué evaluación hace de cómo se está desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando este encuentro? Bueno, ustedes están tomando algunas imágenes, la verdad que es bueno agradecer al Centro Vasco, y creo que es lo que apuntamos desde la gestión municipal en estos dos años, articular con las instituciones intermedias, en este caso desde discapacidad, con todos los talleres, las escuelas, así es como uno construye una comunidad, y creo que esto es parte de visibilizar todo ese trabajo, que con esto se ve, pero lleva mucho tiempo, fortalecer los vínculos, creer entre todos que estas cuestiones es lo que nos hace crecer a cada uno como persona, y a Necochea como ciudad, y suma para todos. Adrián Buño, ¿qué actividades específicamente se están llevando a cabo? Y hay actividades no solamente deportivas, están jugando al fútbol, al básquet, hay pelota, paleta, y después está todo lo que es más la parte cultural, hay zumba, hay todo lo que es dibujo, folclore, estuvieron cantando con las imágenes que ustedes tomaron recién. Esto parte de una iniciativa del Centro Vasco, nosotros estamos en este caso colaborando, pero principalmente resaltar la apertura que está teniendo el club, en pelota, paleta, hicieron todas las rampas especiales, aperturas de puertas, adaptaron todo el club para que una persona en silla de ruedas pueda acceder al club, no solamente a practicar un deporte, hoy a ver básquet o a ver alguna actividad deportiva, hay clubes que todavía no han adaptado sus instalaciones, bueno, es importante no solamente adaptar el club, sino tratar de incluir.